Que a dinero sirva de una copa, que un cariño trato de olvidar Porque quiero arrancarme del techo, a una ingrata que me pagó más La quería con toda mi vida, como se ama un amor de verdad No pensaba que amándola tanto, esa ingrata me fuera a olvidar Ahora pienso que estando borracho, de mi mente la puedo sacar Pero todo ha sido imposible, Dios eterno me habías de llevar La quería con toda mi vida, como se ama un amor de verdad No pensaba que amándola tanto, esa ingrata me fuera a olvidar Ahora pienso que estando borracho, de mi mente la puedo sacar Pero todo ha sido imposible, Dios eterno me habías de llevar